Ok amigos ya andamos aquí en las calles de Las Vegas, Nevada para buscar cosas, juntar las cosas buenas y llevárnoslas a vender o vamos a también a donarlas, a ver lo que no se venda pues lo vamos a donar, sale, así que vamos empezando aquí en estas calles, miren ahí encontramos ya lo primero parece una carriola y a ver acá hay una silla, vamos a ver esta silla como está, se ve un poco dañada ya, vamos a ver Ok que es lo primero que nos dejaron, esta no sirve ya, miren pero la televisión pues ya es viejita esa la vamos a dejar, acá tenemos a la izquierda tenemos una carriola, esta si no la vamos a llevar, nos vamos a llevar estos para bloquear las entradas a las escaleras Para que los niños o las mascotas no se suban o se bajen de las escaleras, así que va a ser lo primero, gracias a Diosito, esto es lo primero Y quiero que se queden porque hay una sorpresa, así que no se vayan eh, vamos Vamos a chequear los botes a ver si pudiera haber algo chido que nos pudiéramos llevar Bueno este miren, esta su tapadera, parece que es su tapadera, no esta no es su tapadera, pero igual nos lo vamos a llevar así sin tapadera Nada, nada, ok, pues solamente el contenedor este, a ver aquí hay una bolsa, vamos a ver, comida, solamente este contenedor no esta roto, a ver, esta perfecto, vamonos Pues así empezamos amigos, como les digo no se vayan porque es una sorpresa Por ahí miro cosas, vamos a ver que podemos rescatar de aquí, vamos a ver Miren, hay muchas cosas por aquí, hasta un perro, a ver si no nos muerde Esta pequeño, a ver, vamos a ver Ok, acá está otro perro, andan, andan suelto los perros Ok, y esta, miren Tranquilo, tranquilo Esta yo me imagino que la tiraron porque, oh si se quebró Esta no la vamos a llevar, yo pienso que la tiraron porque se les rompió la lona que va arriba Pienso que por eso la tiraron porque esta se ve completa, no se ve quebrada Así que, no la vamos a llevar Tranquilos, tranquilos, vengo en son de paz Solamente estoy recogiendo unas cositas por aquí Miren Vamos a ver esto Este carrito, estos nos los vamos a llevar Miren Nomás están sucios Así que, así nos los vamos a llevar Para los niños Hay un refrigerador, pero ese no nos lo vamos a llevar Aquí veo un cuadro Tiene varias cosas, pero no nos sirve nada Así que, ahí se queda Y en esta Vamos a ver con cuidado aquí que hay Pura basura Va a hacer todo Va a hacer todo, vámonos Miren, ahí hay unas sillas Vamos a ver Se miran buenas Esas si no las vamos a llevar Y vamos a ver que hay en las bolsas Aquí no hay estacionamiento Así que voy a tener que quedar por aquí Vamos a ver Vamos a hacerlo rapidito Porque no hay estacionamiento Y por ahí anda el carro de la basura Así que, vámonos Ok, las sillas Las voy a echar rapidito Rapidito Porque Ya viene el carro de la basura Están buenas las sillas Un rato acomodo Son cinco sillas Perfecto Cuatro Cuántas son? Son dos, cuatro Cinco A ver si rescatamos cuatro Ok Aquí hay una bicicleta Una bicicleta chiquita No hay una silla Miren En perfectas condiciones Qué más, qué más Este carrito Tan pesada está Oh, yo creí que era una Si es una silla Pero Le hace falta su respaldo Así que lo vamos a dejar Pero nos vamos a llevar Este Spider-Man Miren Está bien chido Qué huevole Está suave Miren Pues no prende Pero Yo creo Le hace falta Batería Vamos a ver Si en los botes Está su cargador Pero No lo vamos a llevar Ok Vamos a ver Si está su cargador No, no se mira Y acá Miren Aquí hay un patincito Si Un patín Ahí está suave Este está chido Miren Su bolsita Está bonito Está curioso Ok Ahorita vamos a arreglar Me voy a ir a estacionar Bien Que más podemos encontrar Vamos a ver Es todo Ok Vámonos pues Vámonos Bueno amigos Paré en este parquecito Para acomodar Las cosas Y miren La gente está haciendo ejercicio Por eso de la pandemia Se vienen al parque A hacer su yoga Así que vamos a Acomodar esto Y ahorita nos vemos Ahorita le seguimos Ok amigos Aquí paré Porque esto me interesa Esta es una figura De Oh es de Halloween Bueno Ya mero llega Halloween Así que nos la vamos a llevar Esta Y ahí hay una calabazota Miren Estos son adornos Para ponerlos Afuera de las casas En los patios Esta tiene su enchufe Y todo Miren Ya viene Halloween Así que Estas se van a vender En el Swan Me Sin ningún problema Me imagino Así que Aquí hay unas sillas Vamos a ver Estas sillas Que onda Están bien Buenas Bueno Está manchadita Pero Vamos a lavar Ya está buena Esta está buena A ver esta Que onda Ahí está Está buena Ok Vamos a llevarnos esta Y por ahí veo otra A ver esta Como está Esta está buenísima Limpiecita Ok Pues Nos vamos a llevar Vamos a ver En el bote A ver si hay algo más Parece que ya no hay nada Esta maleta Tendrá algo Vamos a ver No, no tiene nada Pero Esta maletita Nos la vamos a llevar Si sirven Los zippers Nos la vamos a llevar Bueno Pues si sirve Si, si sirve Ok A ver A ver Uh Miren esto Ya me iba Iba a dejar esto Miren José Cuervo Está chido Miren Está chido Chido Esto lo vamos a poner Acá adentro Para que No se vaya a quebrar Ok Que más Que más Una loncherita Aquí tenemos Una loncherita Miren Una loncherita Creo que Ah si Aquí se abre Creo que no se abre Pero Ahí está Una pequeña lavada Ahí Está chida Para loncher ¿Qué más? Nada más Aquí ya pasó Esa basura De ese bote Así que Pues aquí Nos rayamos También Vamos a seguirle Pues Acompáñenme Ok Como nos fue También La vez pasada Que agarramos Llantas Vamos a agarrar Estas Aunque nomás Es una De cada una Son diferentes Pero Así no Las vamos A llevar A ver Si se venden Esperemos Que sí Miren Esta es Como Para Carrito Pequeño Y esta Están buenas Todavía Tienen algo De vida Ok Están buenas Es Michelin También Las que nos llevamos La otra vez Eran Michelin También Pero eran grandotas Estas son como Para carro De carrera Así que Vamos a llevarnos Estas Las ponemos En el Suagme Y Si Dios Quiere Se venden Sale A ver Aquí mire Algo Escondidito Miren Este Son Quemadores Para hacer Unos Pescaditos Freídos Son Dos Quemadores Este Este Lo vamos a dejar Este Si nos Lo vamos a llevar Este Está bien Fuerte Este Parece Que no Sirviera A este Si le Tengo Confía A este Si le Tengo Confianza Así que Nos vamos A llevar Este Lo vamos A calar Ahí tengo Una mina De gas Para calarlo Y ojalá Sirva Y se va Para la pulga Vámonos Amigos Permítanme Hacer un Paréntesis En esta Búsqueda Para traerles Lo que les había Dicho Que era Una sorpresa Al principio De esta Búsqueda Les dije Que iba a haber Una sorpresa La sorpresa Es Esta Miren Un sorteo De 50 dólares Al que le atine Al número Que está Adentro De este Sobre Como yo Dije Cuando empezó Este canal Que si un día Generaba dinero Iba A Hacer Sorteos Para que uno De ustedes Se gane 50 dólares Al principio Aunque no Generaba Dinero Hice dos Sorteos Pero eso Fue Porque Estaba La situación Del Coronavirus Ahora Todavía está Pero pues Esto ya Es dinero De El canal Que gracias Gracias a Dios Ya está Generando dinero Así que Las reglas Para este Sorteo Son Adivinar El número De adentro O la persona Que esté Más cerca Es el ganador O Si hay Dos o más Personas Que le adivinan Al número Y La que Haga comentado Primero Ese va a ser El ganador Pero tiene que También Reunir Los otros requisitos Que son Estar Suscrito Al canal Y decirme En que momento En que minuto Y segundo Mostre Un avión Enfoque La cámara A un avión En el Video Número 11 Así que El video Número 11 Que está Titulado Como lo que Lo que se Encuentra En Las Vegas USA Número 11 Hay una Imagen Donde yo Enfoco Un avión Que va Va volando Díganme El minuto Y el segundo Esa es Otra de las reglas Y Aquí va el resumen Entonces es Adivinar el número O estar más cerca De cualquier otra persona Si no le atinan Decirme El Minuto Y segundo Donde enfoco El avión Y También Denme like Tienen que estar Suscritos Y yo Creo que Con eso Nos vamos A hacer el sorteo Sale Entonces Ojalá Quede claro En un ratito En las saludos Lo vuelvo a repetir Para Que quede más claro Si no están Claros ahorita Así que Sigan viendo este video Y Al último Los Saludos Cuídense mucho Y Vamos a darle A seguirle Miren Nada más Estas Lamparitas Están bien Chidas Son El Parecito Ajá A esta Le hace falta Unas Maderitas Aquí Pero Así No las vamos A llevar Miren Y luego ¿Qué más tenemos Por acá? Una mesita Una mesa Y Pues Todo se va a ir Con nosotros Vamos a llevárnoslas Ahí está una Nos está Yendo muy Muy bien Muy Muy bien También Vamos a llevarnos A esta mesa ¿Saben qué? Esta La vamos a echar Acá Ok Esta se va a ir Ahí El cuadro Lo vamos a poner Enfrente Ok Vámonos Miren Aquí tenemos El estadio Azteca Nos vamos A llevar El estadio Azteca Falta Falta Unas pelotitas Pero ahí le ponemos Alguna Miren El estadio Azteca Ahí está Miren Ahí está Chivas América ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Vámonos Buenos días Toda esta es basura ¿Verdad? Sí Sí Voy a ver ¿Cómo está? Bien Sí ¿Renta Brincolines? ¿O sí? ¿Tiene tarjeta? Sí, claro que sí A ver Que luego se ocupa Siempre Siempre Sí Ahorita Unión Pequeña Ahí Le cerré Sí Ahorita ¿Va a llevar Este brincolín? Sí ¿Lo voy a aliviar? Ah, ¿no más lo va a limpiar? Sí Está bien Sí, ¿verdad? Está listo Ya está listo Está bien Está bien Se miran muchas cosas buenas ¿Son de ahí de esa casa o de usted? De ellos De ellos Sí Sí Se miran unos carritos Y todo Sí A veces nada más tienen Le falta una pata Algo Sí Ahí me encontré Cinco sillas De comedor Aún así les falta La maderita Que va cruzada Así Pero Con cuatro Que se completen Con esas Ándele pues No, no pues Échale Échale Gracias Oiga Hay que buscarle Sí Wow Mira nada más Aquí hay un montón de cosas Carriolas ¿Qué tendrá aquí adentro? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Veámonos Son ositos de peluche Me parece A ver, a ver Miren Wow Miren qué bonitos Qué bonito Miren Vamos a llevarnos Toda esta Ahí vienen Otros Otros peluches Esto vamos a echarlos Acá en la En la caja De la camioneta Para que no se vayan A volar Así que Aquí Vamos a Llenar Esto Ok Vamos a ver Miren Miren este cuadro Bien bonito Y este sí es de Este sí es pintado con Con esta pintura Buena, buena Esto lo vamos a echar aquí Vaya sí Que se vaya ¿Qué más? Vamos a ver Nos vamos a llevar A la carriola Esta carriola Está buenísima ¿Qué más hay por aquí? No, esto no Esto lo vamos a dejar Pero esto Esto sí nos lo vamos a llevar Esto es un carrazo Vean nomás Miren doble Doble cabina Y toda la cosa Con sus llantas bien Cuatro por cuatro Cómo se le quita Cómo se le quita el freno Este trae cuatro por cuatro Y toda la cosa Su sombrita Esta es la sombra Doble Nomás no sé Cómo se le quita El freno A ver O aquí Ahí está Vámonos Miren Bien Bien chida Esta ¿Dónde la vamos a echar? La vamos a echar por aquí Vamos a acomodar un poco esto Y aquí la vamos a echar A ver Esta vamos a echarlo Acá le está a yo azteca La vamos a echar para enfrente Que se vaya Y A ver Ok Entonces hay que echarla ahí Está completa No le veo nada Que le falte nada Así que Pues Vamos a llevárnosla Incluso acá trae una maletita ¿Qué es esto? Es un de este Salva vidas Para los niños Se metan a la alberca Ahí lo vamos a dejar Ok Hombre Esta está bien buena Ahí está Muy bien También También nos vamos a llevar Este Bueno este está roto Miren Este lo vamos a dejar Y A ver este Una cajonera La vamos a completar con Aquí está su Tapadera Un poquito roto Pero No importa Así Estamos echarla Aquí enfrente Ahí está Ahí está Este juguete Este Donde lo vamos a echar Lo vamos a echar aquí Y Nos está yendo Muy bien Muy bien A ver Esa carriola Tengo freno Ahí está Miren Chida Chida Vamos a echarla Ahí mero Ok Vamos a acomodarles Aquí Y ahí quedó Para que no vaya a haber problemas Ya les arreglamos Ya nos llevamos Dos carriolas Una maleta Con peluches Y Vamos a seguirle Miren Vamos a ver Esta cajonerita Cómo está La verdad Que ya estamos Llenos Pero Si Está muy buena Nos la vamos a llevar A ver Cómo Ups Qué pasó aquí Pues si Está buena Ya hicimos Un espacio Ahí Vamos Por esa cajonera Y Va a ser Lo último Ya estamos Llenos Al menos De que por donde Pasemos Veamos Algo pequeño Entonces Si no lo echamos Pero Con esto Vamos a completar Nuestro viaje Aquí le hace falta Los Los de estos Pero aquí están Mire Las agarraderas Bueno Falta Está bien pesada Esto Vámonos 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 Aquí vamos Vamos a tener Que agarrar Vuelo Vamos a tener Que ser Muy Perfecto Ahí está Así tenía Que ser No había Otra manera Más Que esa Y ahí Está Miren 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 Eso Ahí va Una Ahí Estos No se vayan A caer Ahí está Ahí no se cae Uy Mi diablito Que pasó A ver Donde lo ha hecho Se me andaba Olvidando Mi ayudante A ver Donde lo echamos Al pobre Voy a amarrar Eso Para que no se ve Y el ayudante A ver Que no vaya A golpear Nada Pues yo creo Que acá A ver Vamos a echarlo Aquí Ahí Ahí mero Ahí se va A ir Ahí está Bueno amigos Pues ya estuvo Esto va directo A la pulga Ni siquiera Lo voy a bajar Esto Ahí se queda Y se va A la pulga Así que Ojalá nos vaya bien Este Esta venta Como siempre A ver Ahí está Ok Pues ya Compañeros Ya estamos llenos Aquí en la trailer Y también acá Y también acá Lo pueden ver Estuvo Está lleno Así que Muchas gracias Por ver el video Nos vemos en un próximo Cuídense mucho Ah esperen Ahí los saludos Enseguida Sale Sale pues Ok amigos Pues ya estamos en casa Estuvo muy buena la búsqueda Demasiadas cosas que encontré Así que ahora vamos a pasar con los saludos Antes de los saludos Quiero disculparme con la señora Sonia San Pablo Ramírez Que en el video pasado Dije mal su nombre Discúlpeme Su esposo Ricardo Salas Fue quien me escribió Y quería que La felicitáramos Hoy 11 de julio Por ser día de su cumpleaños Muchas felicidades Hasta Tamaulipas Hasta Reynosa Tamaulipas Este También vamos a saludar A José Víctor Cervantes Él manda saludos A su esposa Alicia Flores También se encuentran En Reynosa Tamaulipas Y tenemos a Franklin Pineda Él se encuentra en Ecuador Mercedes Ramírez Ella está en México Saludos También Marcelo Fuentes Dice Saluda a mi hermana Y a su esposo Ella se llama Victoria Gutiérrez Y él Vicente García Y están en México Saludos Tenemos a Pamela Pastene Ella se encuentra En el bonito país de Chile Así que saludos También a Diego Alberto Flores Él saludos Está en Chilpancingo Guerrero Saludos También Carmen Ibáñez Ella está en Argentina Y dice Saludame de Argentina La camionera Entonces Es camionera Así que saludos Carmen Ibáñez Bueno En la cajita de inscripciones Voy a dejar Las reglas Para el concurso Suerte para todos Y denmele like A los videos Y de vez en cuando Vean un este Un comercial o dos Por favor Eso nos ayuda Y podemos hacer más Más sorteos Sale Cuídense Que estén bien Y hasta pronto